Y ya no estas, tu donde estas, ya no estas Yo tengo pagado el infierno y no me arrepiento Tengo tantos sueños, que ya no duermo, que ya no duermo, que ya no duermo Tu eras fuego, te fuiste lejos, ya no me quemo, pero bueno Tengo tanto, esperarte, yo aprendí a llegar tarde Puedo enseñarte, hasta cansarte, puedo follarte, hasta cansarte Tranquila, estate tranquila, que me sudas la polla puta ¿Dónde vas? Ya no estas, ya no estas Aislado, todo me da igual, estoy cansado, hasta de respirar Yo me caigo, por esta espiral, sin poder frenar, sigo haciendo el mal Estoy, aislado, del mundo material, amigos que no están Problemas que vienen y van, yo sigo real, en un mundo irreal Yo quiero algo, pero todo es igual ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Ya no esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta espiral?